Ha pasado más de una semana luego del sismo de 5,2 grados en la provincia de Cayome, en Arequipa, que provocó la muerte de cuatro personas y dejó en escombros distritos como Yanque, Chivay, Achoma y Uchupampa. Los damnificados viven con temor debido a las réplicas que constantemente se registran en esta zona, donde aún se pueden observar viviendas a punto de colapsar. Los pobladores permanecen en las carpas instaladas por el gobierno regional y el Ejecutivo. Entre estas personas se encuentra Virginia Mamani, quien era madre de Kelly Damaris de 8 años e hija de Dionisia Checa de 70. Ambas, lamentablemente, fueron víctimas del movimiento telúrico. La mujer está devastada por la muerte de sus familiares. Indica que a pesar de la ayuda que viene recibiendo, aún tiene en su memoria las trágicas imágenes del pasado domingo 14 de agosto. No podemos salir de esto, estamos definitivamente diferentes a lo que éramos antes. Por lo menos mi familia necesita bastante apoyo aún, porque es un golpe muy fuerte que hemos sufrido. No nos lo esperábamos, la naturaleza ha sido tal vez, pero igual estamos muy dolidos todavía. Durante su visita al cementerio, recordó con mucho cariño a su pequeña hija. Yo siempre le diría que la amo, desde el primer momento que vino al mundo. Yo quisiera que ella me enterrara, no yo a ella. En medio de este panorama, Adri, la filial de Panamericana Televisión en Arequipa, viene realizando la campaña Juntos por Cayoma, para el beneficio de los miles de afectados por el sismo, que lo han perdido todo. Frazadas, alimentos, colchones, entre otras pertenencias de primera necesidad, que se están recaudando en la ciudad de Arequipa, están siendo enviadas al lugar de la emergencia.